En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia arrancó la Expoferia Michoacán 2013 con más de 3.000 expositores y más de 100 ganaderos invitados de todo el país y se estima una derrama económica de más de 100 millones de pesos. El gobernador del estado, Jesús Reina García, fue quien encabezó la apertura de este foro comercial, artesanal y de servicios. Los funcionarios estatales arribaron al recinto ferial y compraron su boleto de entrada, donde ya los esperaban bailarines con penachos y una banda musical. Durante su intervención, el mandatario estatal dijo que son más los michoacanos que quieren salir adelante pese a las adversidades que se viven en el estado. Los michoacanos mostraremos nuestro deseo de salir adelante y lo haremos de manera pacífica, como ahora, y con alegría, como estamos, pese a las adversidades que por grandes que son, no nos detendrán, pues somos más las personas honradas y esforzadas que queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Indicó que Michoacán demostrará que su gente es trabajadora, son quienes mantienen vivas sus tradiciones. Michoacán es tierra de gente alegre, que trabaja y que también tiene un gran talento artístico. Somos gente que enaltecemos los valores que nos han sido heredados por nuestros mayores y mantenemos vivas las tradiciones de nuestros pueblos. Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se comprometió a gestionar recursos para impulsar a Michoacán. Vamos a apoyar al gobierno del estado para que Michoacán sea de los michoacanos, de esos que le dicen sí a la paz, a la familia, a la vida productiva. Ese es el verdadero Michoacán, ese es el Michoacán de México y ese es el Michoacán que merece el respeto y el apoyo del gobierno federal. Los funcionarios coincidieron en que son más los que quieren un crecimiento y un mejor Michoacán. Señalaron que con la expoferia se demostrará que en el estado también hay cosas buenas. Una vez terminado el acto inaugural, los funcionarios realizaron un recorrido por el área ganadera, debido a que es la primera vez que se realizará un pabellón agroindustrial. Con información de Dulce Arriaga Informa, Guasar TV